En el video de hoy le donean varios streamers conocidos para que me dieran un reto que cumplir en Minecraft Gracias, soy Cubo, por eso 1000 bits ¿Qué me pusiste? Y en caso de no poder cumplirlo, tendré que desembolsar dinero y donarles 10 suscripciones Y según YouTube, no te puedes suscribir en menos de 3 segundos A ver, ahora lo voy a intentar con Ari, no sé si me vaya a leer, pero esperemos que sí Hola Ari, estoy grabando un video de retos de streamers Me gustaría que me dieras un reto de Minecraft, el que sea, puede ser de PvP o de su rival Enviar ¿Cómo era la lámpara esta que había hecho? Me gustaría que me dieras un reto de Minecraft, el que sea Vale PvP o Survival Sube lo más que se pueda, lo más, más, más alto Y haz waterdrop, tienes que hacer waterdrop Si no lo logras, me regalas 10 subs Y como este reto se me hacía muy simple, preparé este desafío En donde primero tendré que lanzar el cubo de agua, agarrarlo en el aire Dispararle con un arco a este aldeano Y finalmente hacer el waterdrop desde la altura máxima hasta la altura mínima Ey, hola, oye, ¿tú juegas Minecraft? Sí, yo sé que sí ¿Y ganas recompensas o premios mientras juegas? ¿No? ¿Por qué no? ¿Acaso no conoces Boof? Boof es una aplicación completamente gratuita que dejas en segundo plano mientras juegas y listo No tienes que hacer nada más Así es como generas Boof Coins con los que podrás canjear cosas como Teclados, mouse, Minecraft Premium, Riot Points, tarjetas de Google, de Amazon, de Steam, de Xbox, de Playstation, de Nintendo y mucho más Boof es compatible con una enorme cantidad de juegos como Fortnite, Rocket League, Valorant, League of Legends, Minecraft y muchos más Además, con su nueva actualización, ahora puedes grabar tus momentos destacados Puedes editarlo en la misma aplicación y publicarlo en la nueva función de Descubrir En donde los jugadores comparten sus tácticas, momentos épicos y divertidos Boof es muy seguro de usar, no hay minería y no alenta tu computadora Así que te invito a ganar premios con solo jugar El link de descarga estará al inicio de la descripción Solo baja, lo instalas y listo Y si lo descargas ahora mismo, con el link que estará en la descripción, tendrás 70 Boof Coins totalmente gratis Ok, ¿qué tenemos por aquí? Un arco, flechas y un cubo de agua Ahora, me acomodo las cosas como me las debería poner normalmente Y ya estamos listos Según recuerdo, el aldeano está ahí Pero como estamos tan alto, no se alcanza a ver Voy a tirarme, voy a tirar por aquí Tiro el cubo de agua, espero que caiga Ahora sí me aviento Agárralo, 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 agárralo Bien, disparale al aldeano What a drop? ¡Sí! GG, reto, conseguido Bueno gente, estamos en... Hola Moncoclo, estoy grabando un video de retos de streamers, ¿me podrías decir alguno? Hola cubo, gracias por esos 100 bits De reto te pondré ganar solo usando pico en Minecraft ¿Te sirve? Ok Moncoclo, no sé si este reto que me acabas de poner es muy difícil Pero para empezar, no puedo usar la espada La... la... pero el chiste es que aquí en Bedwars no puedes tirar la espada de ninguna manera La intentas tirar y se te devuelve Y si la meto aquí... Ahí está Ya no tengo la... ¡Oh! Bueno, eso no me lo sabía, eh Así que ahora lo primero que voy a comprar es el pico Igual el pico nivel 2 Bloques y pues bloques para poder cubrir la... ¿Por qué tengo la espada de nuevo? Bueno, la espada la voy a poner aquí, no la puedo utilizar Bueno, ya no tengo cama ¿What? ¿Cómo? No entiendo cómo lo maté Le rompo la cama y me voy A ver, tengo pico... ¿Cuánto quita? ¿Cuatro de daño y la espada? Cuatro... Ok, hago el mismo daño Va a comprar una manzana Y probablemente él va a tener una armadura... Va a tener armadura de hierro Atentos, eh, atentos Va a tener armadura de hierro Ya sabía ¡Uh, uh, uh, uh! Debería ir a... y lo voy a matar ¡No! No puede ser... Bueno, se murió solo, no pasa nada ¡What the fuck! ¡Está invisible! El gris Hola amigo, lo siento Bien, 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 bien Bien, con esto me alcanza Diecinueve, si me alcanza Armadura de hierro Pico ¡Uh, y es que el siguiente pico! ¡Oh! Pico de diamante Cinco de daño ¡Uf! Cinco de daño, pero nada más quito uno más que la espada de piedra Entonces, nada más falta el de color gris Pero sí tiene cama Entonces eso va a ser lo difícil ¿Y el gris dónde está? Hasta ahí... ¡Uf! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a pelear Tiene pociones de salto, no te lo puedo creer ¿O no? Sí ¡Uf! Que no me vea, que no me vea Creo que no me ha visto Y el siguiente es Capitán Gato Está haciendo un evento Entonces no sé qué tan probable es que me responda Pero igual voy a hacerle la misma pregunta Me gustaría que me dieras alguno Puede ser PvP o de survival ¿Qué tal, cubo? Gracias por los 500 bits Oh, no, ya sé Si me puedes ganar en Battle Rush estaría bueno Gáname en Battle Rush Ningún youtuber me ha podido ganar en Battle Rush ¡Va, va, 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 va! No, 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 detén ¿Qué es eso de cubrirse por atrás? ¿Qué es eso de cubrirse por...? ¡Ey! ¿Te hiciste una casa, loco? El cubo de cartón, dicen por ahí, ¿no? No, el cubo... Me pongo un mouse de cartón y te destrozo la vida ¡No! 3, 2, 1 ¡No! Bueno, 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 bueno 1, 0 Ahora sí, ya no me voy a dejar Son 3 puntos, ok Cuidado que... Cuidado Se arriesga bastante el señor cubo ¡Loco! ¡Te haces una casa, loco! ¡Cau! Ok, 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 ok ¿Qué? ¡Qué certudo que eres! Yo apunto, yo apunto, yo apunto No me vas a poder detener Tuvo suerte, tuvo suerte ¡Yi, ji, ji! 1, 1 Ok, ok, ok 1, 1, 1, 1 ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Cómo se hace la casita! La casita, decía Momento trácar ¡Se juega! ¡Hala! No, 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 sin casita ¡Uh! ¡Hace los puentes rápido el cubo! ¡Sí, eso es lo que tengo! ¡Me va a ganar! ¡El primero que me gana! No, 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 no Esa casita aquí, esa casita aquí Acércate, acércate ¡No! ¿Y si te encierro? Me pones con mucha presión, eh ¿Y si te encierro en tu casita? Enciérrame, enciérrame ¿Qué va a pasar? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¿Qué es eso? GG, cubo GG Mira, tú vas a apuntar el punto ¡No! 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 ¡Qué culpa, amigo! Ya está Lo intenté ¡Victoria! ¿Sabías que si perdía te tenía que dar 10 suscripciones? Eh, me lo esperaba, la verdad De hecho, te iba a preguntar Ey, ¿y si gano o qué? Pero, pff X, Z ¡Ojo, cuba! Estoy grabando un video de retos de streamers A ver Me gustaría que me dieras un reto de Minecraft ¿Qué tan difícil, cubo? Porque te lo puedo poner muy difícil ¿Qué tan difícil quieres que sea el reto? El que dijeron Matar al guarden con una espada de madera Oye, ¿pero qué árbol o qué inventario puedo tener? Ah, los bloques que tú quieras Armadura Cuero Puedes encantarla Yo ya que la puedo encantar Espada, pues también la podrás encantar De madera Nomás con que sea de madera Que solo pueda comer papas crudas Sí, 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 sí Gaps, no, gaps, no Tótem, tótem sí Lo único que puede hacer daño es la espada de madera Solo puedo usar pociones a nivel 1 Me parece un buen plan No veo Ya lo vi Ok Oh, 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 oh A ver Madres, me quita dos corazones y se me dio de un golpe Bestia 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 Oh, oh, ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto va a estar muy difícil No sé si este hombre puede saltar bloques o no A ver, tengo que hacer el caminito así Pero vente por acá, amigo Por acá Mira, mira, acá estoy Ay, cañón No, 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 no Aquí, 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 aquí Se cayó, se cayó Bien, 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 bien A la madre ¿Qué hago la patata? ¿Desde acá? ¿Hola? No Otro tot No, manches Me va a gastar los totes No, otra vez, no Tengo que comer Tengo que regenerar vida Madres El, el totem El totem, el totem Otro, otro, otro No Crítico, crítico, crítico Crítico Ok, no me ha, what? No me ha, no me ha gastado tanta vida, eh ¿Qué? Lo hicimos Pero no sé qué tan válido sea esta Que cumplí este reto Porque lo maté Mientras me mató como cinco veces Entonces voy a intentar hacerlo ahora Que ya sé más o menos cómo ataca Pero Un solo intento Y mientras me preparo para atacar al guarden Vamos con el siguiente desafío Ok, ahora voy a intentar con Spring La verdad no tengo idea si sí me va a poder leer Porque tiene 60.000 viewers Entonces posiblemente ni vaya a leer Pero lo voy a intentar Hola Spring Estoy haciendo un video de retos de streamers en Minecraft Me gustaría que me dieras Alguno WP o Survival Enviar A ver, voy a dejar esto acá Semilla de esto Lo tiro Esto lo vamos a Gracias, soy cubo Por eso mil bits ¿Qué me pusiste? ¿Qué pusiste, cubo? Uy, no, aparece el mensaje Ay, se me va a quemar esto Arcais No, no vio la donación Se intentó Pero pues tiene muchísimos viewers Entonces es muy difícil que me lea la donación Así que, ni modo Yo creo que va a ser para la siguiente Voy a estar preparado con más bits Y sí o sí Me va a leer Hola, Conter Estoy grabando Un video de retos de streamers Me gustaría que me dieras alguno de Minecraft Puede ser survival o PVP Ay, Dios Soy malísimo dando cosas por hacer, eh Eh Haz un salto de De cuatro bloques de distancia Veinticinco veces sin fallar What the fuck Si fallas, reinicias Y normalmente yo no juego nada de parkour Yo normalmente juego cosas de PVP Entonces esto puede estar más complicado Pero no soy tan malo en parkour Así que vamos a ver No sé por qué Pero se me hace que este reto va a estar fácil Uno Dos Último bloque para llegar al primer nivel ¡Vamos! Primer nivel conseguido Creo que son 110 bloques Entonces faltarían otros 10 Y los últimos 5 Nunca había llegado hasta aquí ¡No! ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? No manches Llegué hasta aquí 5 bloques nada más 5 5 saltos Y lo logro ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro ¡Vamos! GG Reto Conseguido Yo creo que voy a usar la misma técnica de ahorita Hacer un agujero Tratar de que entre el agujero Y matarlo ahí Ok Ahora sí puedo spawnearlo Ok Ok, 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 ok Ese sonido que está saliendo Quiero saber dónde está Quiero ubicarlo Aquí está Ok, ok ¿Me lo puedo pegar mientras spawnean? ¡A la bestia! ¡A la bestia! Espérate, espérate Tengo que ponerme el tótem en la mano Ahí está Se quedó atrapado ¿Me voy a acercarme? Ok 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 Por acercarme Ok, ok Ya está caminando Ya está caminando Ya está caminando Tótem Primer tótem Acá, 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 acá El otro tótem A la bestia El otro tótem ¿Me lo pongo en la mano? No manches Ok Se atrapó Se atrapó Ok, ok Vámonos 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 Necesitamos recuperar vida Necesitamos recuperar vida No me fastidies Es que pueden spawnear dos No, no Despawnió Despawnió El que había atrapado Aquí está ¿Qué? No te lo creo Allá está uno Y acá está el mío Son dos Tres No manches No manches Aquí está mi guardia Ok, ok, ok Le pongo el tótem en la mano Ahora lo que tengo que hacer Es encerrarme con él Ok, 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 ok Está bien, está bien, está bien Lo tenemos, lo tenemos Ok, no me dispares No me dispares No me dispares Todavía no me dispares No me dispares No manches Podemos hacerlo Podemos hacerlo No, 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 no Otra vez Otro tótem Otro tótem Otro tótem Otro tótem más Recargamos Concentrado ¡Sí! 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 No manches Pensé que no se iba a morir Nunca ¡Lo logramos!